Como Lucio Urtubia, copiando placas de banco A lo Pancho Villa, repartiendo todos los campos De inida y justicia, su comandante Marcos Como Bonnie and Clyde, entre besos y balazos Y te has parado en el abismo Retrocederlo es el camino Veo los ojos vendados Y una piedra en cada mano Como los solidarios, con la maleta vacía A lo herriduran, un saludo donde te halles Saltando de un tren, en la última escapada Como los refugiados, reventando todas las vallas Y te has parado en el abismo Retrocederlo es el camino Veo los ojos vendados Y una piedra en cada mano Entre besos y balazos Entre besos y balazos